Hola mis amigos aventureros, ¿cómo están? Estamos aquí de ruta con el grupo de ruta 45 de la ciudad de Neiva entre Paikol y Neiva y con dos minuticos atrás, en una camioneta nos había pasado la Acción y aquí la encontramos en un accidente pues afortunadamente no catastrófico porque no hubo muertos pero sí, muy extraño el accidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!